...mal humor, si la gente empieza pues a lo mejor a tener deficiencias hasta el movimiento, ¿verdad? 10.000 cosas, se encuentra intoxicado. Entonces vamos a ver que podemos ahora sí venir y aumentar y mejorar nuestro sistema inmunológico, nuestro estado de ánimo y pues claro que nos va a dar una sensación de bienestar y de bienes. Es importante ahora sí que nosotros hagamos una limpieza de colon dos veces al año, ¿sí? Hay muchísimos, a lo mejor, de centros que has escuchado que precisamente hacen estas limpiezas de colon a través de lavativas o hay hasta un centro que hace que estas limpiezas con el caldo de una máquina, bueno, pues bueno, la recomendación es si tú no tienes acceso a esto, toma coloners, ¿verdad? Y pues bueno, muchos de las limpiezas que están en el colon se recomiendan que se hagan al comienzo, por ejemplo, de la primavera o al comienzo del otoño. Otro producto importante y como les comentaba, invariablemente... ¡Gracias! ¡Gracias!